La semana pasada hemos hecho un reclamo a la Secretaría de Comercio Interior donde lo hemos puesto en conocimiento de lo que está ocurriendo en la industria. Con el aumento que hubo considerable en el precio de la harina y otra de las cuestiones que estábamos visualizando, no solamente aquí en Rosario, sino en todo el país, era el retaseo de la entrega de harina. Bueno, pedimos a través de esa nota una reunión, aunque sea en forma virtual, para transmitirles toda esta situación que creemos que ellos lo saben. Así que, bueno, estamos en la espera que nos puedan contestar. ¿Cuál es el pedido concreto que han hecho el gobierno? Una reunión con ellos donde les queremos plantear la necesidad que para el año que viene nos garanticen un cupo de harina para el mercado interno a un precio razonable y justo porque no puede ser que el trigo y a partir de eso la harina, por supuesto, se cotice a precio internacional a valor dólar por ser un commodity. Creemos que nosotros al ser productores que tenemos el trigo aquí a la vuelta de nuestro país, no podemos pagar a precio internacional el valor de la harina. ¿Se ha dado un aumento importante en estos últimos días, el mes pasado inclusive? ¿Ustedes han tenido que retocar el precio del PAN? Entre el mes pasado y este mes, la harina aumentó en promedio entre un 16 y un 20%. Nosotros veníamos retrasados desde el mes de abril que no se retocaba el precio del PAN. Aumentó en promedio entre un 10 y un 13%. Pero a ver, convengamos una cosa, que aumentar significa cada vez vender menos porque esa no es la cuestión. La cuestión es que tenemos que parar esta situación con medidas concretas para que la gente pueda seguir llevándose el PAN a su mesa y no solamente el PAN, todos los productos farináceos. Ahí está el guía de la cuestión, creemos. ¿Cuánto se consiguió el kilo de PAN y el kilo de factura? El PAN promedio en las panaderías de Rosario está entre 100 y 120 y la docena de factura de 200 pesos para arriba depende de las margarinas o cómo se esté elaborando.